La candidata de la coalición Todos por México al Senado de la República, Anabel Alvarado Varela, dialogó con vecinos de San Hipólito, Chimalpa, en el municipio de Tlaxcala, y reafirmó la importancia de trabajar en equipo para lograr el desarrollo de Tlaxcala. Se pueden hacer cosas cuando nos organizamos desde la comunidad y encontramos el respaldo de nuestras instituciones. Y para eso necesitamos trabajar en equipo, trabajar en equipo con la autoridad de la comunidad, trabajar en equipo con los diputados locales para sumar esfuerzos, trabajar en equipo con la autoridad municipal y trabajar también con la autoridad del Estado para poder hacer mejores cosas. La candidata habló de la experiencia de los candidatos de la coalición como gestores, administradores y servidores públicos, para ganar su confianza y obtener el voto en la jornada electoral del 1 de julio. Por eso les pedimos su ayuda para Pepe Mit, para nuestro candidato a la presidencia de la República, que le entreguemos las llaves de la casa, porque es un hombre serio, responsable. La candidata al Senado también escuchó las inquietudes de los vecinos. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.